¡Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal! Si no me conocéis, mi nombre es Ana Blanca y en este canal encontraréis sobre todo mi día a día como estudiante de medicina, aunque también, como hoy, algunas cosillas de moda, de viajes y de lifestyle en general. Y hoy lo que os traigo es un haul de Zaful, pero que lo he hecho a modo de lo que he pedido versus lo que he recibido, lo que me ha llegado. Y no he abierto casi nada, es verdad que he abierto dos cosas, pero lo demás no he abierto nada, así que será sorpresa, me lo probaré y entonces le pondré una nota del 1 al 10 de lo que esperaba a lo que me ha llegado al final y lo que al final no me tengo que quedar. En realidad estoy nerviosa porque me he pedido cosas muy guays, pero he de decir también de antemano que de una me arrepiento, porque estaba entre dos, estaba entre dos versus y al final me he cogido una y me he arrepentido. Pero bueno, tal vez luego lo veo, me encanta y todo bien. Bueno va, voy a empezar por lo primero, que esto me acuerdo que son unas mallas ciclistas, pero en color mora, miradlas. Son estas en color malva y me parecen muy buenas, la textura es como de licra y parece bastante transparentoso, pero bueno. Estas así en lila me gustan porque para ponértelas con una camiseta tipo rockera, anchota encima, que suelen ser negras y así, pero con unas mallas así de un color más mono, pues ya le das un poquito el rollo. Nada me voy a hacer esto así, pero es que es o así o nada, porque ya os digo que está todo patas arriba, con la habitación, todavía no tengo el espejo, lo tengo aquí, lo he sacado de la caja para poder enseñaros la ropa y luego lo devolveré al sitio. Así que os pido disculpas adelantadas, pero bueno, así más o menos lo podremos ver todo. Los ciclistas me gustan mucho, esta raya de aquí en el centro se nota un montón y también se me transparentan las bragas, pero bueno, la verdad es que me gustan, ya os digo, con otra braga que no sea del color de la que llevo y que esté cortada con láser, creo que quedará mucho mejor. La verdad es que sí me gustan, con una camiseta grande, tipo roquera, creo que quedará súper bien. Y a mi perro también se lo parece. De momento le doy un 8. Luego también me pedí esto, que son dos clips, miradlos, este en rosita y este que es como, en realidad es el mismo estampado aunque no lo parece, pero negro y blanco. Me parecieron muy monos y estos aquí ahora los veo muy grandes, o sea, son más grandes de lo que pensaba. Y me los quería para ponérmelos recogiéndome el pelo así, aunque veo que me queda un poco mal, pero claro, poniéndomelo así en la cámara, muy bien, no puede quedar. Pero bueno, que en realidad estos clips, yo creo que bien puestos, quedarán monos. Pero ya os digo que a estos les doy un 9. Voy a seguir por esto que realmente no me acuerdo ni de lo que es. Sí, ya me acordé, ya me acordé. Esto es como el TikTok ese de que se va hacia abajo en lugar de hacia arriba y no sabe por qué y ya se acuerda. Vale, me acuerdo, me acuerdo. Ah, es que esto yo no esperaba que fuese así, eh, la verdad. Es una sudadera de estas que lleva cremallera al cuello, ¿sabéis? Aunque, punto número uno, es muy corto, o sea, es más corta de lo esperado, la verdad. Es como una sudadera crop top. Y mirad que me cogí la talla S. Me cogí la talla S, pues sí, no fue muy interesante. Ah, me cogí la talla S de todo, absolutamente todo la S. Vale, pues bueno, es bastante cortita, pero lo que menos me gusta es que por dentro es, no sé, es como muy, muy, muy fina. No tiene nada. Pensaba que era de estas que va forradita por dentro, ¿sabéis? Una sudadera como Dios manda. O sea, es que mirad la capucha, es como... ¿Sabéis? Como, no sé. Bueno, esta sudadera no me apasiona por eso, porque es como una... Como una pelilla de nada, pero no queda muy mal. Lo que sí que no me gusta tanto es la sudadera, la capucha, que está como, o sea, no tiene nada de forma. Pero la sudadera en sí, la verdad es que tampoco me desagrada tanto. Yo creo que le voy a dar un 7, porque a ver, pues para estar por casa yo creo que sí que me la pondré. Vale, iréis viendo que la mayoría de cosas las he cogido pensando en un nuevo confinamiento, casi casi, o en estar mucho en casa, o estar lo más cómoda posible. Entonces, también me pedí otra sudadera, que esta veo que es exactamente igual. Bueno, tal vez un poquito más finita, más agradable de dentro que la anterior, pero también es fina y no me la esperaba así, me la esperaba también forrada. Esa tiene cuello de cisne, mirad, o sea, tiene el cuello un poquito subidito. Esto es la etiqueta que va por dentro. Y luego las vangas son normales y también es croc en blanco, no tiene nada. Y sí que esta se nota un poquito, un poquito, un poquito más robusta que la otra, pero tampoco mucho. Ya me gusta más, me gusta más bastante. Está bastante ceñidita aquí en esta parte con esta goma. Y la parte del cuello también me parece como bastante diferente. Además se hace un pliegue aquí, que esto, en verdad el pliegue no sé si me gusta o si no me gusta, ahora que lo pienso. Ay, ahora ya con el pliegue me parece raro, pero esta creo que sí me gusta. De manga me va justita, ¿eh? O sea, me va perfecta y es un poco abullonada. Así que, bien. Bueno, yo a esta creo que le voy a dar un 8, porque no está nada mal. Otro accesorio, y este es el que os digo que ya abrí desde el principio y lo he estrenado. Y me lo he puesto un montonazo de veces y estoy súper contenta con esto. O sea, a esto le doy un 10. Y es este bolso. Ahora mismo se llevan muchísimo los bolsos tipo baguette, que son estos que son así pequeñitos, alargados, y con una cuerda súper pequeña, para que si te los pones te queden casi justo debajo del sobarco, ¿sabéis? A mí me gustan mucho, creo que estilizan muchísimo. Me gustan mucho los outfits de que vas toda deportiva, pero luego te plantas un bolso así. Me encantan. Y este además viene con un asa grande también, por si en algún momento te lo quieres cruzar o lo que sea. Pero que además, aunque sea un asa grande, sigue sin ser extremadamente larga y aún así te la puedes modular, porque con esto te la puedes hacer más grande o más pequeña. Esto me da pena, porque yo realmente lo que quería era un conjunto de sudadera y pantalón corto que vi todo, de terciopelo, que era monísimo, pero monísimo. Y cuando lo fui a comprar se agotó. Entonces al final, la propia página de Zazul me recomendó este y dije, bueno, lo cojo. Y a ver, visto así, no está mal, o sea, no me desagrada. El terciopelo no se ve muy malo, o sea, se ve bastante bien y es de color azul. Aunque claro, solo el pantalón sin la sudadera, pues parece que no tiene tanta gracia, ¿no? Pero bueno. Los pantalones no me gustan, pero nada. O sea, yo creo que es porque no está tallada, o sea, tendría que haberme cogido otra más. Así que a estos les voy a dar un 5. Esta es de las pocas cosas que cogí pensando no tanto en looks de estar por casa, sino en algo más arreglado. Porque a mí me gusta mucho la superposición. En plan, ponerte prendas encima de otras y sobre todo cuando te parece que no van así. Tipo una camisa y luego un top corto encima de tirantes. Y entonces este top me lo cogí pensando en eso. Es un top cortito, de un color verde oliva, pero muy, muy clarito. Aunque ya os digo que realmente es como un verde oliva. Y tiene, la gracia es que tiene en el pecho, digamos, marcado como si fuese un sujetador. Aunque no son aros, ¿eh? No es nada, es solo una costura. Y me parece muy mono para llevar, por ejemplo, para arreglar, ya os digo, encima de una camisa. El top me encanta, o sea, me encanta, me chifla. Me parece súper bonito, tanto el color, cómo queda, que tenía mis dudas, ¿eh? De cómo iba a quedar, pero me parece que queda súper, súper, súper bonito. Así que le voy a dar un 9. O sea, una camisa, esto encima y, por ejemplo, un vaquero, un pantalón negro. Me parece que ha de quedar súper bien, aunque lo estoy viendo bastante grande. Porque yo soy bastante pequeña de aquí arriba y lo veo bastante grande. Pero bueno, como ya os digo que va encima de la ropa, yo supongo que me irá bien y me quedará bien. Vale, seguimos con la otra cosa que sí que me gustó y fue esta sudadera. Y esta la abrí porque justo fue un día que pensé, ah, ahora me quiero poner una sudadera negra y no tengo. Pues voy a coger la deja azul. Y por eso la abrí, digamos. Y esta me encanta porque por dentro sí que es, mirad, toda forradita de felpa. O sea, esta sudadera es increíble, es súper oversize. Y tiene un bolsillo de canguro aquí, de las dos manos. Y luego también como detalle es que en el brazo derecho tiene este bolsillo. Y esta sudadera me la puse que os encantó, con el bolso, con unos pantalones como de cuero, de polipiel negros. Y luego con un botín de ante, de color marrón. Y os encantó. Bueno, pues la sudadera como veis queda súper bien. Me tapa todo el culo, o sea que es bastante grandota. Y yo ya, como os he dicho antes, a esta sudadera le doy un 10. Y el primero que me cogí es este, que la verdad es que no parece una tela muy agradable. O sea, este no me está gustando mucho. Me lo esperaba bastante más agradable, como de algodón. Y esto, algodón no es, no sé qué es, pero algodón no. Y la gracia que tiene es que tiene todo el ribete en blanco. Con también lo de los bolsillos y la parte de abajo y también del puño. Aunque la tela ya os digo, o sea, no creo que sirva mucho para arreglar. Porque es como una tela deportiva, rara, como muy elástica. Y no lo sé, es muy raro esto. No queda mal, porque mal no queda. Pero tampoco me apasiona. Pero no sé, es que es muy rara, la verdad. Yo creo que a esta le voy a dar un 6. O un 5, porque la tela no me ha gustado y tampoco es que quede maravillosa. Y lo último que me cogí fue un conjunto de chándal. Y es de este color azul turquesa, bueno, azul verdoso. El top es súper cortito, vale, muy, muy, muy cortito. El que más de todos. La tela es como el blanco, digamos, por dentro. No va forradito ni nada. Pero tampoco se ve muy malo este, la verdad. Tiene aquí para apretarte esta parte por si quieres. Y la verdad es que la parte de arriba me gusta bastante. Y luego la parte de abajo son como unos joggers en principio. Sí, tiene fruncido el pie y también la parte de la cintura con dos bolsillos. Este me gusta, yo creo que este me gusta. Con el chándal este me veo súper rara. Nunca había llevado nada así. El pantalón me queda un poquito grande. Del plan que casi se me cae. Pero la parte de arriba me encanta y me gusta mucho cómo queda junto. Me parece que queda súper guay. Y es muy, muy cómodo, ¿eh? Y ya os digo que aunque sí que es verdad que me gustaría tal vez una talla menos del pantalón. Pero creo que queda súper guay. La verdad me ha sorprendido este conjunto. No sé qué darle. Creo que le voy a dar un 8, un 8 y medio. Un 8 y medio. Me gusta. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y este realmente ha sido un vídeo raro porque yo no suelo subir vídeos hoy. Normalmente subo todos los viernes a las 6. Pero de tanto en tanto, si puedo, pues ir haciendo algún vídeo extra. Ya sea un study with me, un blog, un haul, lo que sea. Algún vídeo extra porque me gusta mucho hacer vídeos, la verdad. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós.